Hola y bienvenidos a otro video más lleno de buena información, mi nombre es Will, la voz de esta sección llena de temas de interés del mundo de la tecnología e informática. Bienvenidos a Tecno PC Ecuador. Los discos duros acaban fallando. Por ello, en este video le explicaremos a detalle lo que usted debe saber para mantener su información de manera segura, la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Le ha fallado alguna vez su disco duro? Sea que le haya pasado o que aún no, llegará un momento en su vida donde estará en riesgo los documentos privados y sobre todo esas fotos y videos familiares donde están sus amigos con aquellos momentos que no quiere olvidar. Los discos duros acaban fallando. No todos, pero sí un número sorprendentemente alto, ya sea por defectos de fábrica o por el uso mismo. Cada usuario le exige más o menos a estas unidades mecánicas según sus actividades o nicho de trabajo. En el último estudio de una empresa de almacenamiento en la nube, muy popular de nombre Black Blaze, muestra en sus últimos informes las conclusiones sobre el segmento de discos duros tradicionales. Su uso masivo de unidades de este tipo ha hecho que puedan compilar una gran cantidad de datos que les permiten analizar el rendimiento de estas unidades. Y sobre todo, la fiabilidad que estas ofrecen, confirmando que siempre fallan y que como cualquier tecnología, no es 100% fiable. En este gráfico, por ejemplo, queda patente el problema al que están sujetas estas unidades. Es raro que fallen tras el primer año o segundo de uso, pero cuando llevas 4 años con la misma unidad o más, está expuesto a alguno que otro susto que podría acabar con los datos inaccesibles. La solución es evidente, tener copias de seguridad, y al publicar estos estudios por parte de Black Blaze, son una sugerencia o recordatorio del servicio de almacenamiento en la nube que ellos ofrecen, para que pongas a salvo tus datos. Pero sin importar su publicidad, su información es objetiva, ya que en su propia experiencia, usan miles de unidades de almacenamiento de distintas marcas y capacidades, y sirven para demostrar que efectivamente sus datos están en peligro si no tienes alguna estrategia de backup, que es precisamente lo que vamos a proporcionarles ahora mismo. Pero antes de comenzar, debemos saber cómo revisar nuestra unidad de almacenamiento. ¿Recuerdan que en un anterior video les comentamos que Windows introducirá una nueva función que le avisará sobre el estado de salud de las unidades de almacenamiento antes de que fallen? Pues si no lo ha visto aún, en la tarjeta emergente que está saliendo en este momento, o en la lista de reproducción, podrá encontrar el video con los cambios que está sufriendo Windows. Ahora bien, esta no es la única herramienta que usted puede utilizar. Repasaremos rápidamente las herramientas que le serán de utilidad antes de pasar al procedimiento de backup. Tenemos el famoso CrystalDiskInfo, HDSCAN y HDTune, que ofrece la posibilidad de realizar un análisis gráfico del comportamiento interno o externo de un disco duro, entre otras más que podrá ver a detalle desde la descripción de este video. La estrategia de backup que recomiendan conocedores del tema y de seguridad de datos, inclusive también recomendada por la USERT, se denomina 3-2-1. Es muy sencilla de explicar. Primero, consiste en tener 3 copias de cualquier fichero importante, donde uno será el principal y dos serán el backup. Segundo, mantener los ficheros en dos tipos distintos de almacenamiento para protegerlo ante distintos riesgos. Y por último, almacenar una copia de seguridad fuera de nuestra casa u oficina. En un ejemplo práctico, la idea sería sencilla. Imagínese que tenemos un fichero llamado foto, con una imagen familiar que queremos tener a salvo. Para ello, debemos tener 3 copias de ese fichero. Y para cumplir los requisitos anteriormente mencionados, tendríamos que tener la imagen en nuestro equipo principal, en un disco duro externo y además en un servicio de almacenamiento en la nube. Y para reforzar este método, como indica el último punto de esta estrategia, el disco duro externo debe estar en otro sitio, con el fin de evitar, por ejemplo, que si hay un robo en su casa, no solo se lleven la copia que está dentro de su PC, sino también la que esté en ese disco duro externo. Por ello, es mejor tener todo en diferentes locaciones. Ahora bien, pero se estará preguntando cuál es la opción más segura para un vacat a largo plazo. Pues los fabricantes de distintos tipos de almacenamiento prometen una serie de prestaciones que suelen estar en un periodo de tiempo relativamente corto de unos cuantos años. Sin embargo, dependiendo el uso, los fallos se pueden presentar antes o después de 2 o 4 años. No hay un consenso claro al respecto de cuál es la mejor solución a largo plazo. Y más porque aunque esas tasas de fallos de los discos duros están presentes en muchas unidades, hay muchos discos duros que se conservan bien tras muchos años de uso. Y seguramente muchos de ustedes tienen unidades de almacenamiento que tienen más de 10 años y siguen funcionando muy bien. Es prácticamente la misma historia que nos cuentan aquellas personas que aún guardan información en DVDs. De hecho, debido a esta característica, los discos Blu-ray, gracias a su capacidad de almacenamiento, son muy usados como almacenamiento a largo plazo, a pesar de sufrir los mismos problemas de los DVDs y los CDs. No obstante, las mejores tecnologías en este formato parecen haberlo convertido en un candidato interesante para algunas empresas como Facebook, que usan unidades especializadas de Panasonic como parte de su sistema de almacenamiento a largo plazo. Y en el 2009 salió una patente de una tecnología llamada M-Dix, un disco que podría ser tanto un DVD como un Blu-ray y que se caracteriza por una longevidad de datos de almacenamiento que el fabricante estima en nada menos que mil años. Hay más alternativas a largo plazo como cintas magnéticas, pero lo interesante aquí es saber qué opciones podemos tener disponibles ahora mismo que sean llamativas tanto en precio como en uso. Porque ya vimos cómo es el tema físico al que podemos acceder, pero ¿qué nos ofrece el almacenamiento en la nube? Muchos expertos de seguridad recomiendan tener un sistema que nos permita realizar copias de seguridad de nuestros archivos. Para ello, lo más habitual es usar alguno de los servicios de almacenamiento en la nube que nos ofrecen espacio para poder almacenar todos nuestros archivos. Además, gracias a esta manera, podemos tener todos nuestros archivos al alcance de cualquier dispositivo que se pueda conectar a la internet. Por ejemplo, muchos de estos servicios de la nube dan un espacio de unas 15 GB totalmente gratuitas. No es mucho, pero es más que suficiente para probar las plataformas y así poderse familiarizar con este método, que entre otras cosas, también le permite guardar la información sin necesidad de preocuparse por el mantenimiento que estos reciban. Tenemos, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, Mega, Mediafire y Amazon Drive, entre muchos más que podrás revisar desde la descripción de este video. Recordemos que las unidades de almacenamiento están expuestas a muchos peligros que pueden poner en riesgo la información importante. También es obvio que estos sistemas en la nube también pueden fallar o dejar de funcionar en alguno que otro momento. Pero saber sobre estos métodos de salvaguardar dicha información es algo que todos deberíamos conocer y tener al alcance, porque es mejor tener más de una copia que nos permita acceder a dicha información que simplemente perderla toda en un solo momento. Con este último dato terminamos este video. Te invitamos a compartir tu opinión en la caja de comentarios, a dejarnos un bonito me gusta y a suscribirte activando la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.